...una gran empresa sale siempre de una gran idea... ...si tú tienes una gran idea, hazlo de una gran empresa... ...nosotros siempre nos hemos movido en tener ideas, desarrollarlas... ...y trabajar mucho en eso, desde el principio... ...desde el principio nosotros hemos tenido la visión de decir... ...no, nosotros tenemos que hacer productos de calidad... ...tenemos que hacer productos que se puedan vender... ...en todas las partes del mundo, eso lo hemos tenido desde el principio... ...además lo hemos tenido claro... ...y de ahí viene que nosotros estemos donde estemos ¿no?... ...luce una idea... ...una idea que concretamente se me ocurrió a mí... ...y yo dije oye, este producto... ...que se viene nacido de esta manera... ...por qué no lo hacemos de una manera determinada... ...entonces creamos el producto, lo desarrollamos... ...lo convertimos en un producto estrella... ...y ese producto se ha conseguido que sea un producto... ...que nos lo compran, o sea, no lo vendemos... ...vienen a comprarnoslo ¿no?... ...y nos lo compran de todo el mundo. Nosotros hemos pasado... ...de fabricar para grandes clientes... ...como Areikea, Bricodepot, etcétera, etcétera... ...que son clientes... ...que ahí solamente prima el precio... ...¿eh?... ...a montar unas instalaciones... ...que nosotros llamamos Lote 1... ...a donde puedes pedir pequeñas cantidades... ...y esas pequeñas actividades... ...las podemos fabricar con una eficacia tremenda ¿no?... ...para eso hemos tenido que invertir mucho dinero en maquinaria... ...y hemos tenido que cambiar el sistema... ...de logística... ...el sistema de organización de las fábricas... ...hemos tenido que hacer un esfuerzo importantísimo. ...los productos son moda... ...y entonces esto pasará... ...pero ya estamos preparando... ...otros productos para... ...cuando esto digamos... ...esté con una maduración importante... ...tener otros productos ya... ...el sustitutivo de esto... ...capt++. ... ... Gracias por ver el video.